Bueno, primero de marzo, un primero de marzo muy especial por todo lo que se genera en esta jornada a nivel país. Pero el comienzo de clases siempre tiene un sabor tan especial. Y hoy nos vinimos a la escuela número uno para estar dando inicio a este recorrido con el tradicional cartel de bienvenida. A todos los chicos y bueno, por acá una cartelera que bueno, justamente hace referencia a esta jornada y a lo que estamos viviendo. A este virus le ganamos entre todos, no olvidar el tapabocas siempre que sea necesario, mantenemos la distancia siempre, controlar la temperatura antes y al ingresar a la escuela. Bueno, al ingresar a la escuela, pisar lo que es toda la parte higiénica, las alfombras, o sea, toda la parte de bienvenida ya a la escuela. Y bueno, ya está el equipo de dirección también por acá que está trabajando de temprano en esta jornada. Así que a Serrana y a Andrea que tenemos hoy coordinada por acá. Buenos días, Andrea. Buenos días. Me tuvo que aguantar allá por tranquera. Bueno, pero un placer volver a tenerte acá en otro rol. Pero un placer darle la bienvenida a todas las familias y decirles que los estamos esperando con todo preparado. Y esperamos que este año sea un año esperanzador y que todo salga como nos hemos propuesto con la compañera Serrana, que este año se integra el equipo de dirección como directora efectiva de nuestra institución. Bueno, Serrana, me cruzo yo para allá, algo que no se hace, pero me cruzo acá. Bueno, directora, ¿cómo comenzar este año especial de un año que venimos de un año que ha sido muy especial como el 2020? Y bueno, como lo dijo Andrea, ¿no? Con mucha esperanza, con mucha paz, con mucha comunicación y con mucha empatía. Eso es lo que aspiramos este año para este comienzo. Después irán surgiendo otros objetivos y otras metas, pero en un principio es eso. Un recibimiento cálido, cariñoso, con mucha empatía y con mucha organización. Bueno, hoy ya recibieron la visita más de la inspectora departamental. ¿Cómo es volver a la mayor presencialidad posible, pero tratando de mantener toda la parte sanitaria, los protocolos? ¿Cómo fue esa jornada y cómo se la ha distribuido, digamos, cómo se organizó? Bien, sí, tuvimos la presencia de la inspectora departamental y de la inspectora de zona de la escuela que nos acompañó durante la entrada. Nos organizamos en dos sectores. La entrada principal, entraban los niños de primer ciclo, entraban solo los niños, se les medía la temperatura, se les colocaba el alcohol en gel, todos con tapabocas y la maestra los estaba esperando para llevarlos al salón. Y después en el portón lateral entraron el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto años, también con los mismos protocolos, tapabocas, midiéndoles la temperatura y alcohol en gel. Bueno, vamos a recorrer algunos de los salones y mostrar cómo ha sido ese trabajo también, que tiene que ver dirección, maestros y los propios alumnos. Y los propios alumnos, exactamente. Algo, si me permiten, digo que nosotros somos una escuela inclusiva, formamos parte de la Remandela y tenemos algunos niños, que son niños incluidos, que ustedes los van a ver, que están sin tapabocas. Esos niños están amparados por un protocolo de salud pública, que los niños que tienen ciertas determinadas discapacidades no tienen por qué usarlo, porque no los soportan todo el horario. Entonces, cuando ustedes hagan el recorrido, ustedes van a ver que hay algunos niños que no lo tienen, pero esos están amparados a un protocolo. Y nosotros, al ser una escuela inclusiva, los respetamos y esos niños van a estar sin el tapabocas, de acuerdo a sus necesidades. Muy buena la acotación, Andrea. Además, ya que hablamos de los chicos inclusivos, ¿cómo es volver a la presencialidad para estos chicos justamente con discapacidad, pero sumarse, integrarse después de un año que fue prácticamente poco o nulo la convivencia? Sí, muy esperado por ellos y por las familias. Ellos concurrieron igual hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con algunas inseguridades, porque se encontraron con una nueva directora, hay nuevos maestros, pero que poco a poco ellos se fueron quedando y se sintieron bien recibidos y no hubo problema. Hoy la presencialidad, ¿cuánto hemos llegado, digamos, de lo que se pretendía? Bien, podemos decir que tenemos el 95% de la asistencia en el turno matutino. Seguimos recorriendo, ¿a qué salón vamos? Vamos acá al salón este donde tenemos un primer año, primer año A, que está el 100% de la clase presente, solo un niño, perdón, no pudo concurrir hoy. Bueno, permiso por acá, con los chicos, vamos entrando al salón, con lo que es la diagramación del salón y cómo estamos, con el tema de la distancia, cómo ha estado todo el arreglo y la clase que no son iguales a las de siempre, pero hoy con mayor presencia. Con mayor presencia, sí, y respetando la distancia, y teniendo en cuenta la circular y el comunicado que vino, que ya inclusive nos traía el dibujo de cómo distribuir el mobiliario y los niños en el salón de clase, según las medidas. Bien, bueno, maestra, pedimos un segundo, maestra, por acá. Bueno, buenos días, permiso y gracias por permitir interrumpir la clase. Buenos días. ¿Cómo es arrancar un año y arrancar nuevamente con la presencia de chicos en el salón? Bueno, es un año particular, todos esperamos que podamos mejorar, que esta situación se amenice. Ahora estamos bien esperanzados con la llegada de las vacunas. Y bueno, felices de compartir nuevamente el salón, que se vuelva a poblar, que estemos todos presentes, que ya conozcamos las normas de distanciamiento, de cuidados, todos están bien enterados, los niños están contentos de volver. Estamos todos felices. ¿Cuánto ha ayudado lo del año pasado, quizás terminar con algo de presencialidad, eso de conocer el tema del distanciamiento, tapabocas, el alcohol en gel? Bueno, yo creo que ha traído bastante tranquilidad ahora ya conocer un poco que las familias se sientan más seguras, que la escuela les demuestre esa seguridad a la familia, los niños ya vienen más enterados. Entonces, creo que haber terminado con algo de presencialidad fue muy importante para empezar este año con otro movimiento de niños y con otra seguridad para todos. Muchísimas gracias, perdón por la interrupción. ¿Ya se agendó para vacunarse? Sí, hoy por la tarde, 14 horas. Ya en el arranque. Ya en el arranque. No le pregunté, directora, ¿se inscribió? Sí, por supuesto. Yo estoy agendada para mañana martes a las 19 horas y la subdirectora para el miércoles a las 19 y 30 horas. Bueno, ¿contenta con ir a vacunarse? Contenta y con mucha esperanza. Bien. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los chicos, por ver cómo ha sido este arranque por acá. A ver, ¿nombre? Agustín. Agustín. ¿Te ha gustado este primer día de clase, venir a la escuela? Sí. De los primeros, ¿qué más te ha gustado? ¿El recreo? Seguramente. Todo. ¿Todo? Qué bien, Agustín. Bueno, a ver por acá. ¿Nombre? Tiago. Tiago. ¿Y a vos, Tiago, qué te gustó, Tiago? ¿Qué te ha gustado este primer día de clase? La escuela. La escuela toda, ¿te ha gustado? Bien. ¿Y los compañeritos? ¿Conocías a alguno? ¿Los conociste hoy? Sí. ¿Sí? ¿Y al recreo como tú? Ya llegamos. Bien. ¿Bien? ¿Tuvo bueno? Bien. Por acá, a ver. Voy acá al medio. Acá tengo una chiquita por acá. Hola. ¿Nombre? Maya. Bueno, ¿qué te ha gustado de este primer día de clase? Todo. ¿Todo te gustó? ¿Ya conocías a alguno de los compañeritos? ¿O los estás conociendo hoy? Yo estoy conociendo hoy. ¿Hoy? Bueno. ¿Te gustó toda la escuela? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, así es este primer día de clase aquí en la escuela. Número uno, comenzando este primero de marzo. Número uno, comenzando este primero de marzo.